y regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, ya estamos con la mesa de los jueves, pero antes voy a leer algunos mensajes, que mira, mira, mira nomás, Marco, te mandan una foto, Alejandro Esquer, a ver, la voy a retuitear porque está muy buena, Alberto Ángel el cuervo, así dice, igualito a Marco Mendoza, mira, no, sí, igualito, este, saludos y muy buen programa, nos dice, este, ¿y es malo la visión local o malo, bueno, o qué es? O tú, o lo cosmopolitan, fíjate, trabajó un año en el Senado, ya se siente cosmopolitan en el mundo, pero a dos años y medio, bueno, más cosmopolitan, es universal, entonces, bueno, a ver, dice Alejandro Castrejón, viéndolos por Facebook, porque sea de útil, para que sea de utilidad la consulta, ¿por qué solicitamos en la misma al INE la cancelación del registro del Partido Verde por incidentes y por qué ser el prostíbulo de la política donde venden, sí, cariño, al mejor posto, pues sí, tiene razón, vamos a darle RT también, dice el maestro Arturo Mesa, muy buena la nota del día de Marco Mendoza, en general coincido con su análisis y sus reflexiones, y lo que más me gustó es su enfoque constructivista, en este caso, que el formato y la conductora de la sección referida de la mañanera puede o debe mejorar profesionalmente, sin duda, sin duda, a ver, Luis Marco dice, qué interesante y buen análisis de Héctor Lomas, ojalá gente así fuera que hiciera la famosa entrega-recepción en el gobierno del estado, los bolsa de payasos están cabrones, dice, bueno, se requeteaventó Héctor Lomas, con su análisis más que valiosa, su base de datos, da a luz información real relativa al uso del presupuesto estatal, sin duda, la información vale otro sobre todo cuando es oportuna y veraz. Dice por acá, los de, los de transporte no tienen fin, dicen, bueno, bueno, ahí hay más saludos en en YouTube también, este, nos saludan, dice Chuy, hola, José, Miguel Salcido, Aguilar, hello, Alcer Bustamante, dice, qué hermoso el Yomans, bueno, bueno, este, ahorita sigo leyendo más comentarios, pues buenas tardes, bienvenidos, Natalia Rivera, Rosalena Trujillo, y hoy no pudo estar con nosotros Darbé López, este, pero, pues, hay un refuerzo, cuarto VAT, Jacobo Mendoza, también diputado electo, los, los tres tenemos, van a coincidir los tres en el, en el Congreso. Vamos a ver aquí, vamos a dar un entre aquí, a ver de los agarres que pueden venir después. Vamos, bueno, el, el tema es sobre la consulta, si tiene alguna utilidad realmente, esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, que la pregunta está rarísima, ¿no? No, no es culpa tampoco, ni del presidente, ni de quienes propusieron esto, sino que la corte, la Suprema Corte, es la que. La re-redactó. La re-redactó, por aquella cuestión de la presunción de inocencia, y no sé qué más, pero bueno, al final de cuentas, lo que se busca es enjuiciar a los presidentes. Jacobo, a ver, tu partido es quien está proponiendo esto al final de cuentas, bueno, el presidente, ¿tiene realmente una utilidad esta consulta? Sí, claro, buenas tardes, gracias, Aarón, Marco, saludos a las diputadas selectas, compañeras. Pues efectivamente, sí, la democracia tiene valor, tiene sentido, vale la pena, la representación popular y la consulta, la democracia, este, participativa tiene sentido, para nosotros, claro que sí, vale la pena. Ahora, tendrá mayor fuerza y será vinculante en la medida en que participemos más, debemos de tener casi el 40% de participación del padrón, lo cual hace, pues, importante la participación de los ciudadanos. Ahora, hay que también valorar que es un triunfo de las organizaciones civiles, no es un tema de partido, es un tema de organizaciones de ciudadanos, este, que solicitaron, que reunieron firmas, que están informando a la ciudadanía, y es en términos de la constitución, artículo 35, fracción octava, es un derecho de los ciudadanos, y que hay que irnos acostumbrando, perdón, hay que irnos acostumbrando a estos ejercicios, porque los ciudadanos tenemos el derecho de participar en las decisiones relevantes de la república. ¿Qué dices de quienes, este, argumentan que, pues, no se necesita consulta, si hay delitos, y si hay argumentos para ello, pues, hay que enjuiciar a quien sea, y lo otro es, pues, no tendría entonces caso la consulta porque sería muy caro, dicen, ¿cuánto es alrededor? 500 millones. Bueno, no representan ni el punto, no sé qué del presupuesto, no, pero bueno, a ver, y creo que hay un excedente del INE ahí, ¿no? Bueno, el INE anunció que había, este, aprovechado ya ciertos recursos como la capacitación a los funcionarios que van a repetir, o sea, creo yo que no, no nos debe de sorprender que se inviertan 500, este, millones en un ejercicio democrático, cuando hay impresionantes fugas de recursos, de capital, de corrupción, que se están yendo en otros, este. O programas para espiar, ¿no? O programas ahora pegados, ¿no? O sea, en eso sí ponen mucha atención. No, yo creo que es bueno que esto se dé y se haga, este, parte de la cultura democrática de una sociedad. Ahora, este, me decías que si, que debemos de, de hacer nosotros para poder, eh, aprovechar este, esta oportunidad, bueno, pues salir a manifestarnos que queremos, queremos combatir la impunidad, que queremos, queremos que haya justicia. El presidente lo planteó desde el principio, justicia, no venganza. Entonces, es un derecho de los ciudadanos y queremos que esto, este, se haga realidad. Por tanto, nuestra función en estos momentos ahorita es invitar a la reflexión e invitar a la participación. Y que el ciudadano decida sí o no, pero que salga manifesto. Rosalena Trujillo. Bueno, yo primero quisiera mencionar, tú lo sabes, eh, Aarón, soy una creyente totalmente de la participación ciudadana, me tocó en el ayuntamiento impulsar el reglamento de participación ciudadana para el municipio de Hermosillo, y creo, creo que, que, que las herramientas que están presentes en la ley, limitada probablemente, pero creo que son herramientas que sí permiten empezar a a generar esa cultura, esa, esa cultura ciudadana, porque construir ciudadanía no es fácil, ¿no? Sin embargo, creo que también los ejercicios, las herramientas planteadas en la ley deben de ser implementadas con muchísima responsabilidad, pero sobre todo sin simulación, que es la parte a mí que me preocupa un poco. Y creo que, que desde que surge esta idea de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, ha habido todo un debate muy amplio respecto hasta la parte presupuestal, hasta la parte, este, constitucional, que por ahí se, se estuvo debatiendo en algún momento, ¿no? Independientemente de eso, bueno, la Suprema Corte ya dijo que va, replantea la pregunta, elimina las, los nombres, porque la pregunta del presidente señalaba, ¿no? Daba, daba nombres, era nominativa, y en esa parte la Suprema Corte dijo, bueno, sí va, pero va bajo este criterio, y bajo, y, y con esta nueva pregunta, ¿no? Sí, de hecho, quisiera leer la pregunta, la pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, ¿no? Es una pregunta un tanto compleja, es una pregunta un tanto como como fugaz, como muy muy poco, muy poco clara desde mi desde desde mi perspectiva, ¿no? Y obviamente ahorita señalaba a cómo se necesita un cierto porcentaje de gente que vaya a las urnas, un cuarenta ciento para que sea vinculatorio, ¿no? Del padrón. Del padrón, que estamos hablando de un padrón de noventa y cinco millones. Cinco millones. Pues no lo andan vendiendo ya ahí también, ¿no? Los hackeos. Entonces, eso eso implica que necesitaríamos aproximadamente como treinta y siete millones de mexicanos que acudieran el primero de agosto a las urnas a manifestarse en el sentido que sea, ¿no? Yo creo que independientemente del resultado, lo que lo que el presidente busca es posicionarse. Para mí es 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 busca ese posicionamiento mediático que siempre que siempre le ha dado el resultado y yo creo que que mantenerse constantemente no únicamente en la conversación, sino en el debate, en la agenda pública, le da amplias posibilidades para el ejercicio que en realidad creo que es el ejercicio que le importa. Creo que es el ejercicio de la revocación de mandato en el veinte veintidós, ¿no? Que es así como que el preámbulo más más fuerte previo este a las elecciones del veinte veinticuatro, ¿no? Entonces es una prueba de fuego desde mi perspectiva y y la pregunta aquí es ¿qué pasa si la gente siga en el no? O sea, no va a pasar nada. O sea, en realidad si la gente sale se cumple el cuarenta por ciento, pero la gente dice no, no quiero. Yo creo que si sale va a salir a votar por sí. El que le va a no va a ir. La pregunta es yo creo que yo creo que a cualquier ciudadano que le preguntes independientemente de su nivel educativo o de su conocimiento de la de la dinámica de la política, claro que te va a salir a decir que sí, ¿no? La pregunta aquí es en realidad que son de las preguntas que no quedan claras. Algunos de los de los de los delitos de los supuestos delitos de los expresidentes ya prescribieron, cuáles no prescribieron, cuáles está, cuáles cuáles podrían. De traición. Cuáles podrían ser sujeto este de algún tipo de de seguimiento. Creo que son de las cosas que no están claras y eso es lo que hace que la consulta desde mi perspectiva no tanto pierda sentido, pierda creabilidad. Final de cuentas va a ser un ejercicio este o a lo mejor eso es la ganancia que la gente aprende a esa parte de la cultura democrática. Sí, la participación. Pero el sentido, el sentido como tal, la pregunta como tal y el resultado de esto, yo para mí desde mi perspectiva es pura simulación. Natalia, yo sé que tú traes tú lo que escuchaste ahorita y traes tu propio análisis, pero antes te quisiera preguntar, ¿la pregunta importa tanto? Una, porque además me parece que desde la mañanera que yo creo que es el, vamos a decir, el espacio de mayor rating actualmente acá en México, digo, no sé si compita con novelas, pero por lo menos de los noticiosos y todo, donde la gente busca informarse, me parece que se lo lleva de calle a muchos, ¿no? Entonces, el presidente está todos los días hablando, no específicamente de la pregunta, sino decir, enjuiciar al presidente, me parece que ya como está formulada la pregunta pasa a segundo término, la gente sabe a lo que va a ir a votar, ¿no? Entonces, tendría mucha importancia cómo está redactada la pregunta, incluso la pregunta misma tiene importancia o es más bien el resultado y la participación que podría tener o no tener. Te lo voy a contestar de tres maneras. Creo que tendríamos que analizar la parte jurídica del proceso, el valor que aporta el proceso y la trascendencia que tendrá en las acciones que deriven de lo que sucede el primero de agosto. En la parte jurídica, ahorita, tanto el doctor como Rosa Helena hablaban, efectivamente, el artículo treinta y cinco de la constitución lo establece, pero además hay una ley federal de consulta popular y está este proceso totalmente apegado a lo que establece el artículo veintiséis, es impecable cómo se realizó el proceso, el presidente genera la consulta, la envía al poder legislativo, el poder legislativo, la suprema corte, la suprema corte en el ámbito de su atribución, replantea la pregunta para que se ajuste a la constitucionalidad, se regresa al poder legislativo, el poder legislativo emite un dictamen, se le envía al INE y estamos en este momento. Entonces, en la parte jurídica, digamos, el proceso es correcto. Si hay algo del proceso que debiera cambiarse, tendríamos que remitirnos a la ley, cambiar la ley y replantear la forma cómo debieran hacerse las consultas. Pero en materia de la normatividad vigente es correcto. En cuanto al valor que aporta, yo creo que aporta tres valores fundamentales. Uno, sin duda alguna, el de la participación ciudadana. Lo decía el doctor, el tema de la democracia participativa es fundamental. El otro día hablábamos justamente del sistema de democracia. ¿Qué doctor, Natalia? Ah, es que hay muchos doctores ahora, no? El doctor Jacobo. Porque luego hay muchos doctores, entonces a lo mejor la 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 gente que nos está escuchando dice, bueno, y qué doctor de ortopedia. El doctor Jacobo Mendoza. Doctora en Historia. En Historia. En Ciencias Sociales, en el Colegio Sonora, con especialidad en Historia. Entonces, sí, efectivamente, el valor que aporta en materia de participación ciudadana es muy importante, pero hay un valor que también aporta, que tiene que ver con el de la justicia transaccional, que creo que eso pudiera ser muy relevante. Efectivamente, el presidente de la Suprema Corte decía que la justicia no se puede someter a consulta. Entonces, pues no, no será mandatorio ni para la fiscalía, ni para el poder judicial. Sin embargo, cuando hablamos de justicia transicional, creo que hablamos de un proceso, y lo decía el propio doctor Saldívar, de, y él usaba esta palabra, no, no, yo, de sanación de la propia sociedad. Entonces, creo que sería una experiencia novedosa para nosotros como país en materia de justicia transicional. Y además, aporta algo para lo que es muy importante, que es la construcción de ciudadanía plena. Esta parte de ejercicio, la ciudadanía plena, no es por decreto, se construye, se construye en la medida en que el ciudadano aporta, está presente, de hecho, la propia ley dice que es un derecho y una obligación participar. Y finalmente, y creo que aquí tiene mucho que ver el tema de la pregunta, creo que la pregunta al final nos dará una respuesta, es crónica de una respuesta anunciada. No sé cuántos ciudadanos vayan a participar, pero la crónica de la respuesta anunciada es un sí, y será un sí absoluto, si no es el 100%, estará muy cercano al 100% ese sí. Entonces, en materia de si la pregunta está generando un debate nacional, yo creo que no, yo creo que hay un sí, quien ha debatido, ha debatido el procedimiento, ha debatido otras cosas, pero no el resultado de la pregunta. Por lo tanto, ahí está el tercer valor. Y tú crees que se debe a... Es el de la trascendencia. ¿Qué va a pasar con esto? Comisiones de la verdad, ¿qué va a suceder? Creo que no sirven para mucho tiempo. Creo que ahí estará el verdadero... Decía Pinochet que si no querías que se supiera la verdad, pues haz una comisión de la verdad, ¿no? Y es ahí donde se ha estado el diálogo, es lo que dice el propio presidente de la Suprema Corte, que esto va a derivar en instrumentos como comisiones de la verdad. Entonces, el gran reto no está en la parte jurídica, no está en el valor que aporta, sino en lo que va a derivar una vez... En la ciudadanía. Exacto. Lo que va a derivar como institucionalidad. ¿Y a ti te parece coincidirás con Rosalena en que es una simulación por parte del presidente, un tratar de posicionarse para el 22 en el referéndum, algo así? Mira, yo no estoy de acuerdo con la revocación de mandato. Yo creo que el presidente fue electo por seis años y tendrá que concluir su periodo. Si lo está haciendo o no, todos los políticos siempre tienen estas agendas de posicionar temas y posicionar posturas. Finalmente, creo que la política ahorita está muy en el ámbito de tomar posturas. Pero independientemente de eso, sí tiene un valor la consulta. El valor que aporta es el valor de participación, de justicia transicional, de construcción de ciudadanía plena. Lo que va a suceder después, lo que va a suceder a partir del 2 de agosto. ¿Qué va a pasar ahí? Creo que ese es el gran reto y creo que es donde tendremos que estar muy atentos. ¿Qué se construye con ese sí? ¿Y qué pasa con ese sí? De verdad, después de ese sí, la sociedad entra en un proceso, como decía el presidente de la Suprema Corte de Sanación o no. Y me parecería a mí que siento un excelente precedente para futuras consultas que creo que pudieran sí ser otras consultas con más polémica que esta, que es crónica de una respuesta inicial. Jacobo, ¿por qué no una, por qué no sería una simulación? Porque digo, ya lo he ido por default, que por supuesto no vas, tú no crees que sea una simulación. No, no es una simulación, todo lo contrario, es un ejercicio histórico, estamos en una etapa histórica del país, estamos en un proceso de transformación, se están construyendo nuevas dinámicas, nuevas este, relaciones, estado-sociedad, y esto es parte de lo que se está echando a andar, una sociedad participativa, una sociedad madura, una sociedad que ordena a través de los instrumentos democráticos, qué es lo que quiere que ocurra en este país y hacia dónde van las decisiones fundamentales. Tres aspectos. En cuanto a las formalidades del proceso, efectivamente, la consulta en sí misma es un ejercicio de división de poderes. Fíjese cómo a través de este, de esta consulta, se echan a andar los mecanismos en los que participan poder ejecutivo, legislativo, y judicial, y finalmente, esto se pone a disposición de la sociedad para que tome una decisión. Segundo aspecto, la narrativa opositora de quienes no están a favor de la consulta. Pues, efectivamente, vamos a escuchar, él es caro, él no sirve, él no es necesario, y la justicia no se consulta. Bueno, en este caso, por la importancia, por la trascendencia, y por las personas a las que se tiene que llegar, es necesario que esto se dé mediante un mandato popular. Para nosotros tiene esa interpretación. Y por último, si está complicada la pregunta, o difícil de entender, o la cambió la Suprema Corte, en fin, seamos congruentes con el sentido lógico del propósito que se busca. Y es muy fácil, y es una decisión política. ¿Estás de acuerdo, sí o no, para que se, este, lleven a cabo estos procedimientos? Entonces, es la oportunidad de resarcir todo el daño que se hizo durante la época, particularmente la época neoliberal, desde, este, Salinas para acá, hay grandes, este, cuentas pendientes, hay grandes, este, adeudos que quedaron pendientes con México, con los mexicanos, con la sociedad. Ahora es cuando no se pueden ir así, tienen que enfrentar la justicia, y necesitamos que el pueblo salga con valentía y con determinación a decir, quiero que vayan a dar a la justicia a estas personas, porque no queremos venganza, queremos que sean sometidos a un juicio. Muy bien. Rosalena. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas? Porque, no, 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 lo que pasa es que a final de cuentas, mucho del cuestionamiento tiene que ver con esta idea de que si no hay consulta, sin consulta no, no están los caminos para generar estas acciones dentro del marco legal y constitucional, para, para, para llamar a juicio a todas estas personas involucradas por todos esos actos, ¿no? Este, que creo que todos coincidimos en que deben de ser llamados a cuenta. La pregunta es, este, si la consulta de eso no es posible, ¿sí? Entiendo que el ejercicio de participación ciudadana tiene un valor implícito, tiene un valor en sí mismo, ¿no? Pero la pregunta es esa, ¿no? Entonces, yo sí siento que si hay un uso político de la herramienta, y, y, y si me, y si me quedo con, con todas estas dudas, eh, uno, si la pregunta, si, si la consulta no tiene después del primero de agosto, no tiene carácter vinculatorio, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, ¿qué va a pasar si no tiene un carácter vinculatorio? Me preocuparía mucho, y ahorita Natalia lo decía, que, que esto termine con este escenario de justicia transicional y que terminemos con comisiones de la verdad y la justicia, que en realidad no ha servido para mucho, ¿sí? Y que se quede únicamente en en resarcir el daño moral, sí, cierto, la sociedad está moralmente, eh, muy dañada por, 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 por todas esas acciones de corrupción, pero, pero yo creo que, que, que si esto termina así, pues la historia, la consulta terminó mal. Yo creo que lo que la gente quiere en realidad ver es que si alguien tiene que pisar la cárcel, que lo pise, si alguien tiene que regresar dinero del que robó, que lo haga, si alguien tiene que ser llamados a cuentas, por, este, acciones que en su momento resultaron en 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 muchas muertes, este, tendrá que ser llamada a juicio, ¿no? Entonces, sí me preocupa, me preocupa eso, me preocupa que esto termine resolviéndose con comisiones de la justicia y de verdad, este, que tampoco han servido para mucho. Dice Aldo Castro, ¿por qué está enojada la pinky? No, estoy enojada. Rebeca Molina dice, la ley no se consulta, sobre todo en momentos que, como este, lo más importante es la salud de miles de mexicanos. Zaira Barajas dice, las leyes no se consultan, el gobierno debe de hacer su trabajo, sí o sí. José M. Velarde, saludos a Arón Marco, muy buena mesa de análisis, la consulta es importantísima, hay que aprovecharla. Rodolfo Aranda, juicio, sí, dice, Ivón Ramos, claro que tiene utilidad la consulta popular, toda vez que provoca e involucra a la sociedad a tomar deducciones, yo creo que quiso decir decisiones, ¿no? Decisiones de forma democrática en cuanto a temas importantes y trascendentales, debemos celebrar la democracia. Roberto Antonio Carranza dice, considero que la encuesta es necesaria y justa en la cual piden que se les ponga en investigación de sus bienes y acciones que ocasionaron violaciones a los derechos humanos, que el pueblo decida y exige que se deje atrás que la máxima autoridad tenía la capacidad de ejecutar acciones penales, las cuales se tomaba como venganza. El pueblo pone, el pueblo quita, aplica el artículo treinta y nueve de constitución. Ay, mamacita, está muy largo este, y bueno, ahorita lo voy a leer, pero al aire ya nos quedan tres minutos para un minuto cada quien quise, Renatalia. Yo creo que siempre lo que suma, este es un paso adelante, sin duda alguna, no, no, no le veo, digo, qué es usada después del primero de agosto, es una gran pregunta, pero el que se proceda con la consulta es un paso adelante en participación ciudadana, es un paso adelante en construcción de ciudadanía plena, esto es un PAC más grande, la verdad es que se requiere, como digamos, una construcción de andamiajes normativos más amplios rumbo a eso, pero de que es un paso adelante, sin duda alguna lo es. Muy bien. Jacobo. Bueno, quisiera cerrar con lo siguiente, para no dejar la impresión de que el tema va a ir a dar una comisión de la verdad y que ahí va a volver a ocurrir lo que siempre ocurrió. O si se da una comisión de la verdad, pero que ahora sí funciona. Lo que quiero también dejar claro aquí, expresarle a la sociedad, es que para rebasar el esquema de comisiones de la verdad, que es a lo que vinieron acostumbrando cuando se trataba de llevar a la justicia, involucraban al poder legislativo y creaban comisiones especiales, caso Colosio, caso 68, caso ABC, o sea, lo que más le ha dolido a la sociedad, y nunca ha visto la justicia, es aquello a China, pero por supuesto, o sea, los pendientes ahí están, los desaparecidos, la guerra sucia, la corrupción, la impunidad, el empobrecimiento, en fin, razones tenemos de sobra, ¿sí? Ahora, para que no generar la impresión de que el tema va a ir a dar a una comisión de la verdad, precisamente por eso necesitamos aprobar la consulta, y precisamente por eso estamos llevando a un ejercicio masivo de democracia directa, donde el pueblo se va a expresar a favor de que sean enjuiciados estas personas, y todo aquel que gobernó y que hizo daño debe de ir a dar a un procedimiento de estos. Entonces, cierro con la siguiente invitación, reflexionemos las bondades de la democracia, reflexionemos la utilidad de la expresión popular, y aprobemos con un sí, la importancia de ser escuchados en una decisión pública fundamental, ese es el valor de de la consulta, lo demás tendrá que ir a un proceso legal efectivamente, pero como pueblo habremos dado una señal, un mandato, una instrucción, y una experiencia histórica, y una oportunidad histórica, porque por primera vez, es la primera consulta popular que se hace como para desaprovechar la oportunidad. Muy bien, Rosalena. Bueno, yo yo cerraría también con esta idea, si la consulta en algún momento va a abarcar a los actores políticos presentes, a los actuales, a los actores políticos de esta administración, porque yo creo que también hay actores políticos que encajan también en daño patrimonial y en muchas otras cosas, y situaciones de corrupción en este periodo de la 4 de Jacobo, y yo creo que sí sería, sí sería importante que la consulta también no, no, pues sí, a final de cuentas son emisarios del pasado, ¿no? ¿Lo puede ser? No, o sea, yo esperaría que todas las instituciones ligadas al resultado de esta unidad de inteligencia financiera, las fiscalías, etcétera, pudieran también pensar en que en que la pregunta y en que la consulta también debe dar cobertura a actores presentes, ¿no? Y por otro lado, creo que hay una deuda a nivel de los gobiernos locales y municipales en instrumentar acciones de consulta ciudadana. Creo que hay muchísimos temas que han dejado, que están de lado. En su momento yo traté de impulsar en el ayuntamiento presupuesto participativo, que es algo que por ley todos los ayuntamientos deberían de hacer. Entonces, vayamos viendo esta oportunidad de democracia participativa y pensemos en que podemos impulsar también desde las agendas locales y desde el Congreso. De entrada habría que entrarle a revisar la ley, de entrada había que revisar cuáles herramientas son pertinentes todavía y hacer vinculatorias una buena cantidad de ellas. Entonces, tenemos compromisos como diputados en la próxima legislatura y si en realidad estamos convencidos que la democracia participativa es un elemento fundamental para construir ciudadanía y para avanzar en la democracia, entonces deberíamos estar muy dispuestos a centrarle a eso. Y los gobiernos municipales, sobre todo, que una buena parte ganó morena, pues deberían de estar pensando muy seriamente en instrumentar acciones locales de democracia participativa y de consulta ciudadana. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, este, excelente análisis otra vez, nivel de debate, este, se los agradezco, se los agradezco yo y se los agradece el público, por supuesto, que aquí hay muchos comentarios y hablando sobre eso, y dice el doc, el Luis Marco, este, muy pesimista, dice, no juntan ni 40% el padrón en votaciones ordinarias, van a juntar ese 40% en consulta, totalmente demagógico y atolero, dice. Bueno, saludos al doc, bueno, muchas gracias, esto fue en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, nos escuchamos y nos vemos mañana a las doce del día, aquí por la radio alternativa del desierto, sum 95.5 de FM, gracias. El sol sale para todos, buscando el bienestar de la gente.